¿Qué es la encíclica del Papa Francisco? Es una novedad que lleva más de dos mil años. Es el mismo mensaje que viene repitiendo el judío cristianismo, que el mundo es creado por Dios como bueno, que el hombre es creado por Dios a su imagen y semejanza y por lo tanto es bello, y que el mal existe y que su función es enmascarar la verdad. Desde el campo de la filosofía, estas tres cosas juntas, lo bueno, lo bello y lo verdadero, son los tres trascendentales que es donde se manifiesta el ser. Ahora, ¿cuál es la novedad? La novedad del judío cristianismo es la denuncia, la denuncia profética, aquello que dice que el mundo se convierte en un lugar malo, y en este caso la contaminación, que el hombre, que es algo bello, se termina convirtiendo en algo feo. La pobreza es una consecuencia de la explotación del hombre por el hombre, del hombre, lobo del hombre, y que el mal en la modernidad, y esa tampoco es una novedad de la iglesia, el mal está dado por un liberalismo desenfrenado, por un liberalismo económico, que genera un mercado, que no tiene límites éticos, que no tiene límites morales, y decir que la decisión política estaría por encima de lo económico. Eso básicamente me parece que es lo que dice la encíclica. Quizás la novedad está en el modo de decirlo, su modo estético, lo que está diciendo Francisco es que el camino de la liberación es la belleza, es la belleza, la bondad y la verdad. Hay que convertir la cultura, hay que salir de una cultura de la tristeza, de una cultura del descarte, de una cultura individualista, hacia una cultura del encuentro, hacia una cultura que entiende al hombre como un ser relacional. Y sí creo que es una novedad decir que este ser relacional no es solamente una subjetividad que se construye en relación con otros hombres, sino que es un ser que se relaciona cósmicamente con otros hombres y con el mundo todo, con la naturaleza. Y si hay una novedad quizás es en el sentido de los discursos ecológicos. Porque justamente lo que dice el Papa Francisco es que este no es un discurso verde más. No se trata de divinizar la tierra. Si bien denuncia la contaminación de los mares, el mal uso de los recursos naturales, la basura, dice, bueno, pero no nos equivoquemos, el fin es el hombre. El fin es el hombre y el hombre pobre. Lo que está diciendo el Papa es que lo que le interesa, como en todo su discurso, es la pobreza. Es cada uno de los pobres. Y él encuentra que en este mundo contaminado, producto de un mercado sin límites éticos, el primer y más perjudicado va a ser el hombre pobre. Entonces, cuando él saca una encíclica que parece una encíclica verde, finalmente termina siendo una encíclica que habla de la liberación o que busca la liberación a través de la belleza y que denuncia, finalmente, al mercado como una de sus causas principales. Tampoco diría que es una novedad dentro del discurso de la Iglesia. La Iglesia en la primera en denunciar a un liberalismo desenfrenado en el siglo XIX. Las conferencias episcopales y regionales. Es interesante ver que no solamente cita al concilio, cita a los papas anteriores, sino que también cita a las conferencias regionales como de Latinoamérica y de África, y también las conferencias episcopales locales, Paraguay, Bolivia. Yo diría que es un mensaje positivo y no negativo. Está hablando de la belleza. En la encíclica anterior, Evangelii Gadiou decía, sean felices, busquen una cultura de la alegría, generen una cultura del encuentro, convirtámonos. Y yo creo que acá el mensaje también es un mensaje positivo. El mundo es bello, el hombre es bello, el hombre es bello y es digno. Su cuerpo es digno, porque el hombre refleja a Dios. Me parece que en ambos casos hay una denuncia, pero también hay un mensaje esperanzador. Eso es laudato si. Laudato si, laudato sea señor. Es una aclamación, es una institución de Dios, como diciendo, Dios es lo único divino. Todo lo demás es una falsa sacralidad, es una falsa divinización. Y justamente hay que desenmascarar a los falsos dioses, a las falsas verdades. Y ahí está el camino de la pastoral, Francisco. En términos políticos sería el camino de su militancia, su profecía, que es una denuncia. Una denuncia de los malos mecanismos de mercado, de los malos mecanismos políticos, pero finalmente un mensaje de esperanza. Gracias. 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 Gracias.